Allá va Bon Jovi, aquí está Bon Boncito que se va a subir al árbol a escalar y aquí está mi negro cucucito Bon Jovi, Bon Bon, Panchito Ya desayunamos, delicioso Allá están las iguanitas desayunando también Por allá abajo las faritas, las arigüeyas, las serpientes Y aquí estoy con mi reina Lady Barbie, también desayunando Hoy es 31 de diciembre, se acabó el año Y todos nuestros angelitos divinos, vean Buena salud, vean, se tomaron toda la agüita anoche ¿Qué pasó por ahí? Se oyen ruidos todos raros, mejor me voy retirándonos aquí Ven Bon Bon, papito Toma Quédate ahí mi amor, es que ella como es nerviosita Le echamos más juguito Es bueno que se esté hidratando todo el tiempo Y entonces la niña quedó lo más linda de la cirugía, miren eso, quedó hermosa Toma, toma mamita Ahí, toma mi amor Bomboncito, quédate ahí tranquilo Es que la niña se puede asustar, que está por allá Está aquí Yo me toqué parando y traer agua Porque se acabó el agua Se acabó el agüita Hola mi amor Mírenlo, ahí está Estos ruidos, hola Ah, es que está Bombon allá Está Bon Jovi Y está Panchito Muy divinos Mírenlos No, este ambiente es muy lindo para ellos Y aquí está jugando mi Bombon Van haciendo su cacería De insectos y cositas Y se van divirtiendo Muy lindos Mis niños preciositos Bueno, tengo que ir a traer más agua Se la tomaron toda la noche